Música 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 Pucha, me tapo boca pey, tengo que ponerme Música Música Ahora si se jodió, para allá Música Ahora, que hago Me voy a escudir por acá Música 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 dice, dice por los ojos también entra ahora si mira 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 vecina ahora si justo ahí también están vendiendo a la vecina ay no me voy a comprar ya estoy bonita ya así me van a comprar mis clientes y tu hijo no le vas a decir que soy tu mamá vas a decir que soy tu hermana ya ya viene, ya viene y lo más importante ahí está jaserita, jaserita tienes todo, ¿no jaserá? señor, lo has hecho asustar a mi hijo a mi hermanito ¿tu hermanito es? sí, mi hermanito es hoy que te pones eso no estamos en Halloween estamos en pandemia es que mamacita tapabocas, dicen por eso me he tapado mi boca ah, tapabocas es esto te vendo ya mamacita, este ¿cuánto? hasta seis soles guau, mucho mamacita ¿qué cosa ya seis soles? si quieres, no mape quien te va a obligar para que compres si quieres proteja, te compra ya no importa dime, no importa ya, ya sabes chicos, jesus maria diez soles, seis soles te has dicho antes si quieres, no mape ya, ya, no importa dame diez soles veinte soles veinte soles ¿cómo ya va a subir? diez soles te has dicho ahora si quieres, nada más ya, ya, no importa no me voy a subir más ya mamacita, este ahora, ¿dónde le pongo esto? ¿dónde me pongo? ¿dónde? ponte en tu foto, pe ah, en tu foto a ver oye señor, esto es para la boca para que te toques tu boca pero tú me estás haciendo ponte en tu foto, pe eres bien tonto no puede ser en alguna manera que me he encontrado por ahí no va bien así mamacita, este es para dormir señor, ponte en la boca ah, ya, ahí ¿hace, mamacita? sí, estoy aquí ya ya que le desmache a ver, mamacita, este a ver ¿cómo está tu mandarina? ¿a un sol? ¿a un sol? ¿por qué te sorprendes? está aquí si quieres, mamá ya, ya, dame antes que subas ¿y a cuánto te doy? dos, dos, para dos no me alcanza ¿tu bolsa? pero ahí tienes bolsa mamacita, ¿no me puedes dar niñas bolsitas? ya, usted va a vender a tu casa no, 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 mejora, mamacita échate, va a mejorar échate ahora sí ya, dos soles ya este, mamacita y tu arroz ¿cómo sale, mamá? cinco soles ¿cinco soles? sí pocha, para mi semana voy a comprarme en veinte soles ya pocha, veinte soles bolsa, bolsa ¿y en cuánto te doy? ¿ah? ¿en cuánto te doy? en veinte soles, mamá en veinte soles acá tengo mi bolsa no me vayas a cobrar así ya, mamá acá llena mi mamacita ¿cuáles? veinte soles, mamá ¿qué estás haciendo, mamá? dos, tres, cuatro ahí está, veinte soles ¿qué cosa? Jesús, María ¿cómo va a vender así, mamacita? ¿por qué te sorprende, señor? en otras tiendas te van a vender más más bien estoy vendiendo menos o sea, en otras tiendas te van a vender más más te van a vender ¿más de cantidad? no, más caro ah, más caro ajá, ya entonces, no importa no me vaya a subir wow, este para mi semana Jesús, María ¿qué voy a hacer con esto? yo déjelo ir no voy a llevar ya, mamacita así está, así quieres, mamá ya, está bien dame este más, mamacita ¿qué le doy? ya, mamá tu cañita, mamá me salen cuatro soles ¿cuatro soles? sí esa, mamacita no había subido de precio en cuatro soles se ya mantenía ya, mamacita dame dos ¿le botella? sí botella, no tengo, mamacita yo tengo clave por acá a ver, mamacita no te vienes botellita ¿ahí está? ahí está que dame ocho soles, mamá ocho soles ah, ocho soles ¿me ayuda un favor? ya, mamá ¿qué costas jugando, mamacita? te estoy dando en ocho soles el trago está caro ahí está como está remojado con el colito está caro y te cura de enfermedades ¿qué cosa, mamacita? ¿o tú soles? es esto ni a mi garganta ni a mi garganta aquí está, pañal ¿qué más me despachas? ocho, muy caro, caro están las cosas ya, mamacita ahora, ¿qué cosa más llevo? a ver este, mamacita ¿pescado tienes? sí, tengo aquí tengo ahí está, mamacita está ayudando, creo, mamacita a pescado es que está fresquecita, pues ah, está fresco sí ah, verdad tan fresco, pero mamacita duro es que es charqui ah, charqui es charqui ay, ay, ay está bien, está bien, está bien, mamacita ¿qué más le despachas? a ver, ¿qué más, qué más? ay, ay coquita, mamacita coca coca, coca, sí, mamacita coca, coca qué más, qué más voy a llevar ¿en cuánto le doy? ¿qué estás haciendo? coca, fe acá dice coca ay, es coca, no, mamacita no al otro ¿cuál? otro coca, fe ¿cómo es eso? ¿qué coca le doy? coca, fe, mamá el otro ah, eso no se agrava ¿sí? ¿quieres patrón? no, eso no ¿no? eso no coca, pa chachar ah, pa chachar acá tengo ajá ya, dame, mamacita ¿y a cuánto le doy? cinco soles, fe estoy diciéndole cinco soles sí, sí, sí ¿en qué le doy? tiene bolsita no sé esto es cinco soles ¿qué estás haciendo? coca, le estoy dando cinco soles pero cinco cojitos ¿cómo me va a dar? está caro, pues ¿está caro? aquí está ay, ¿qué vamos a hacer con esta crisis? ay, Dios ya, ¿qué más le das, tacho? señora, tenga la validad de retirarse, ¿ah? no, no quiero ¿cómo que no quieres, señora? está por venir a vender, ya ¡retírase, retírase! no, tengo que trabajar porque tengo cuatro hijos que mantener ¡quí cuatro hijos! ¡qué goloso, caramba, señora, usted! los tres primeros son tuyos golosos señora entienda bueno, por favor retírase de este lugar acá, prohíbelo, por favor ya, retírase no, no quiero señora, ¿me estoy opinando de que se retira? ¡retírase! ya, ya me retiré puede pasar ¿está jugando fútbol? señora, por favor ¿usted? ¿está burlante de mí? ¿de la otra línea? no, ¿me refiero? que le decimos ya es hora que se vaya no, no me voy a ir tengo que trabajar para mantener a mis hijos no, no me voy a ir señora, por favor entienda vaya a su casa quédate en tu casa no salgas por amor de Dios entienda esto no es un mercado es una calle está por venir puede contagiarse no, no me voy a ir tengo que trabajar señora entienda, por favor si no es a buenas a malas no, no, no me voy a ir pégame haz lo que tú quieres pero no me voy a ir no señora, por favor entienda, señora escúchame, señora mira, yo soy nuevo a mí me van a botar ah, nuevo claro, señora yo estoy 30 años trabajando aquí 30 años, señora no, pero señora, entienda por favor vaya a su casa, señora guarda sus cositas todas estas cositas guarda ya después ya cuando pasa la pandemia hace cosas señora entienda, por favor ¿me entiendes? ¿sí señora? no, no, no me voy a ir señora ¿cuánto sabe contar? sí, sé contar cuentitos no, no, no los números ah, sí también te sé contar con los dedos ¿sabe? sí entonces, contadlo ¿qué le parece? sí, está bien uno uno dos tres ¡cárituos! ¡cárituos! ¡ kimseúa me ¡cárituos! 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 addá ¡cárituos! ¡cárituos! ¡cárituous! ¡cárituos!